Música Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, felices de andar aquí en otra RAS No salimos de esta tienda la verdad Vamos a empezar como siempre en las bolsitas, ya saben que a mi me encantan las bolsas Y yo sé que ustedes también, estas se las enseñé apenas el otro día Vean esta lindura hermosura de la marca Michael Kors, es un costalito 498 precio original, la tienen aquí por 130 Es así, bien bello Trae su correa ahí dentro para hacerse crossbody, creo que ya lo había mirado Cuando le di la vuelta lo reconocí Aquí tienen una Calvin, en este cafecito, es café Déjenme ver si dice el color, no, no dice el color, sí, es un café Muy pero muy bonita Tiene dos compartimentos a los lados y cierre en el centro Me encanta la cadenita que tiene ahí por 43 dólares Es un material suavecito, bien rico que se siente Kate Spade de 110 dólares Esta también es un material muy suavecito, tiene sus patitas, la correa Solamente un compartimento, es lo único más Que no tiene doble compartimento Carl, de 80 dólares Que es así Y tiene la correa amplia Creo que este precio no está correcto Se me hace un poquito muy carito Ralph Lauren Es así en este bello color 90 dólares Es una mochilita, dice que el precio original de ella Era de 228 Como la ven Se abre de ahí Pero el color ese está hermoso, me encantó En un verde hermoso 60 dólares Por esta hermosura Tiene esta agarradera Y creo que no tiene correa Sí tiene la correa para hacerse crossbody Aquí está el pasadorcito dentro Eso me gusta Me encanta el verde en mis amigas Se me hace un color tan bello En esta de Juni Amber Abre de aquí Es así Y sale en 90 dólares Casi las tienen en el piso El interior de las de Juni Amber Me encanta porque siempre es rojo rojo Y así es de la parte de abajo Listo Así cierra Qué bonita, ¿verdad? Parece que esta también Ah no, esta es Michael Kors El precio original de ella era de 558 dólares Y es un costalito en anaranjado Tiene la correa crossbody Es de 120 dólares Compartimento aquí Déjenme voy del otro lado Creo que así la podemos mirar mejor Esta también está muy bonita Es un Yenberg igual De 55 dólares Ahora sí, ya podemos mirar bien este costalito Es así Creo que abre de aquí ¿Ven qué bello? Me gusta Tiene patitas Muy hermoso Cuánta pulsera hermosa Esas blancas de Coach Se me hacen divinas A ver si puedo mirar el precio De las de Coach Parece que dice que es de 37 dólares O sea, esta que está aquí Mera enfrente de nosotros Vean qué bella Y la otra Qué marca es Parece que también es Coach La cadenita que está aquí al frente Y dice que es de 25 dólares Qué bonita es, ¿verdad? Y aquí tenemos todas las Juicy Coutures Que son de 10 dólares Son esas bellezas de 10 En solamente 9 dólares Y aquí está esta de Juicy Couture que es de 10 dólares Vean todos esos diamantes ¿Qué es lo que tiene abajo? Oh, el nombre de Juicy Vean cuánto bello arete Por 15 12 dólares Dice que son sterling silver Me encanta cómo pusieron aquí Y aquí todas las cadenitas de Coach Me parece que es de 30 dólares Esta de la orilla La de colores sale en 25 Amiguitos, ¿quieres? En 9 dólares 25 por los aretitos Los que están al centro No se les alcanza a mirar el precio Muy poco relojito Vean es todo lo que tienen El de Betsy Cuesta 19 dólares Quiero decir No, son 17 dólares Vean qué bonito Dice love En la parte de arriba Y ahí tienen ya este rebajado A 14 dólares Y el resto 17 es Lucky Brand Y estos ya los habíamos mirado En otras ocasiones Son Kate Spade En 70 dólares Bonitos, ¿verdad? Y llegué a las pulseritas de hombre Y saben una cosa Me di cuenta Que no es el vidrio El que hace que sueñe Como que estoy en una caja Es cuando hago zoom in Vean, ahorita que las voy a retirar De repente se va a escuchar normal Y en cuanto las vuelvo a acercar Mis amigas Es cuando de repente Caigo en una caja Ok, acabo de llegar A las bolsas regulares Vamos a ver qué tienen Ven aquí Luego está una Yes Este es un cartón Ok Nada más que no se lo quitaron Tiene la correa así Es así Es de 35 dólares Solamente va a tener Un compartimento dentro Que es Este que está aquí Ya van varias veces Que examiné Este Carl Que está aquí Enfrente de mí Y no le hallo Ya le di vueltas Por un lado Vueltas por otro Tiene este handle Que está aquí Tiene este compartimento Que está aquí En la parte de abajo Y tiene estas correas Que se pueden Creo que se puede cargar Como una backpack, ¿verdad? Tiene este otro compartimento De aquí O se puede cargar así De la agarradera esa También tiene esto Que está aquí Mis amigas No le hallo La parte esta También tiene otro cierre Así que tiene cierre Ya me confundí toda Ahí Abajo Y acá ¿Cómo la ven? A lo mejor Ustedes sí la entienden Bueno Ya que me quebré la cabeza Ahí mirando esa bolsa Mejor me vengo para acá 30 dólares Por esta Aldo Dos compartimentos al lado Un cierre Al centro Me encanta Todos los colgajinos Que se carga ahí Y aquí atrasito Esta está London Fog Que es de 16 dólares Un cierre solamente Muy bonita, ¿verdad? Y a ver Aquí tenemos esta Que se nos puso mero al frente Sale en 8 dólares Solamente dos compartimentos Ahí Esta es la bolsita Pero esta no tiene el cartón Esta ya la miramos Deluxity Estas salen Solamente 11 dólares Y vean Esa de atrás Me gusta más Por la cadenita Y luego tiene correa En la parte de arriba Jessica Simpson De 27 dólares Compartimento ahí Ahí Y la correa Me encanta Esa cadenota Que trae aquí Aunque no está muy pesada Pero que bueno Así no nos pesa Tanto la bolsa Vean Alguien dejó El vestidito negro ahí Que está muy bello Y sale en 14 De vintage Savannah 18 dólares Con dos cierres Y esta Trae su correa Esta Y creo que ahí Le miré la delgadita Vamos a verla Ah no Es diferente Vean Que diferente En serio Vamos a cerrar el cierre Para que No se caiga Listo Así es la bolsita Que bonita Por ese precio Está muy pero muy bien Tommy Hilfiger Crossbody De 30 dolaritos Y de las bolsas Luego luego Brincamos a los zapatitos Tengo días Que estoy mirando Estos Ah no Son estos De la marca Yes en doradito Pero hasta ahorita Los he mirado Solo en números Más grandes O números Súper pequeños Como 5 y medio Son de 30 dólares Esta tienda Mis amigas Siempre me ha encantado Porque la tienen Súper organizada Se mira Que tienen el personal Y las personas Que la verdad Les importa Que se mire bonita La tienda Me encanta Estos ya los miramos El otro día A ver Estos en negro Son de 35 dólares Y son sketchers En tamaño 5 de niña Heads En 20 dólares De 30 dólares En 4 y medio Creo que están Los de niña Acá Verdad Si Son de niña Pero están hermosos Chanclitas En 18 dólares De GBG Aquí tenemos Otras Ups Estos son de 18 dólares También de la marca GBG Estos zapatitos Están muy Pero muy bonitos En 5 y medio Vean esas bellezas Me encantan Chanclitas D-K-N-Y De 28 dólares Son tamaño 5 y medio Y estos también Están hermosos Ya rebajados A 13 dólares Eran de 18 En dorada A ver Estos súper rojos Que están aquí Son de 25 dólares Marca fila Tamaño 6 Umas Que también me encantan Vean eso Nada más 37 dólares En 6 y medio Todos blancos Fácil de limpiarse Y con plataforma Y la marca Puma Es muy cómoda Náuticas En dorado Son 7 y medio Y son de 19 Ah no 18 dólares Malísima Para leer los números Y hay veces Que digo cosas Que ni siquiera son Te traigo tanto En la mente Mis amigas Estos no tienen Ni el precio Ni el tamaño Pero se mira Que son Grandes A ver Aquí hay unos Como de charol Que son D-K-N-Y En 7 y medio Vean eso De 40 dólares Estos Náuticas Ya se los enseñé Que están Súper baratos Y bonitos 22 dólares Son así Recién llegados No hace mucho D-K-N-Y Los que tienen El cierre Al lado A los que me dicen Estos son Muy pero muy cómodos Son en 45 dólares Vean esto Se los enseño Porque están Bien Locolones Son de Esta marca P448 Que ya hemos mirado Unos así Vean eso 100 dólares Y creo que Quieren gritar Así que mejor Los dejamos ahí Pensé que eran Plumas Pero no son Plumas Están bien Peludos Iba a decir Que estos Estarían perfectos 17 dólares Si eran Plumas Mis amigas Estarían perfectos Cuando se levantó Uno en esos días Que se siente Uno como diva Pero no son Plumas En estos Alts Que me encontré Aquí 25 dólares 25 dólares Y son en tamaño 7 Amo Amo Que tan organizado Está aquí 13 dólares Por los Pumas Son 4 Vean Estos son De Ralph Lauren 20 dólares Y creo que Estos son Sueltecitos ¿Verdad? Dice Classic Fit De la marca Spider 4 boxers Por 13 dólares Así que Hay que poner Todo de regreso A donde lo tienen Acomodado Uff Que bello Levi's Vienen 3 Por 10 dólares O pueden Comprar 4 Por 13 dólares De diferentes Colores A muy buen Precio Caja diferente De Levi's Son 4 boxers Por 13 dólares Me gusta eso Y parece que Estos son Aero 4 boxers Por 10 dólares Y saben que Son camisas A ver mis amigos Y amigas No hemos mirado Ropita de bebé En mucho tiempo Así que aquí va 6 dólares Por este Es de Penelope Mac Una pieza Solamente Y este Sale En 6 dólares La marca Es esa Little and loved 6 dólares Y son 3 mamelucos O pañaleros De My Destiny 7 dólares Por este Este viene Con su calzoncito Incluido Paquetes Así De Little loved 11 dólares Este ya viene Todo el ser Incluido Que vienen Siendo 6 piezas Es el gorrito El barbero El pañalero Unos pantaloncitos Y el que va Así todo Como una pijamita Vean este En solamente 7 dólares Trae el calzoncito Incluido Ya no es el calzoncito Es el calzoncito De Disney Esta belleza En solamente 11 dólares Tienen dos tops El pañalero La top Y el pantalon Este enterizo En 7 dólares Que es así Levi's Vean que bonito Con el gorrito La camiseta Y el pantaloncito Sale en 8 dólares La marca Carter 12 dólares Por este Y son 5 de ellos Las cargo Muy retiradas Vean esta belleza De Tommy Hilfiger En 13 dólares Que hermosura Son 4 de ellos Me encanta Puma Son 5 pañaleros Por 11 dólares Otros de la marca Puma Son un poquito diferentes En 11 dólares Vean de Juicy Ay que belleza Este sale en 13 dólares Y son 4 Más de Carter Que salen en 12 por 5 Vamos a darle unos Para el frente Dentro de la marca Carter En solamente 11 dólares A ver Aquí hay un set También completo 7 piezas Por 11 dólares El gorrito Este trae un top Incluido El baberito Ay los pantaloncitos Vean que bonitos Me encantan Aquí hay un trajecito En solamente 8 dólares Es tamaño 18 Todo esto Otro Que les acabé De enseñar Es en 3 meses En 6 meses Son tamaños Pequeños Nada más Cuánta cartera De hombre Tienen Aquí van a ver La marca Aquí es 13 dólares Súper Pero súper Barata Esta es la cajita Una Lee Y otra Lee Las Lee Salen por 10 dólares Y ya saben Estas dibujitos Son de 10 dólares Bueno Este es un poquito Diferente Cuánto es De 10 dólares También Y 3 o cadena Seca Estas salen En 17 Acá tienen Todas las carteras De mujer Vean esto Está llena La mesita 19 dólares Por esta Aquí tiene una muñequera En azul Tamaño grande Está rebajada A 13 dólares Súper barata En coin Otra En coin Chiquitita De 10 dólares Steve Madden Doble cierre Sale A 13 dólares Son nada más Esos dos compartimentos Otra muñequera Estimaren Toda negra Qué hermosa Nada más Que no tiene el precio Vean Estimaren Chiquitita Con cierre Espacio para sus tarjetas Estas salen 13 dólares Estimaren Doble cierre Toda negra En 13 dólares De qué marca es Aldo Solamente un cierre ahí Salen 15 dólares Tienen tantas cosas Vean Me encanta Me encanta esta tienda Estimaren De doble cierre Que es muñequerita 17 dólares Por esta Bueno mis amigas Aquí las dejo Que el eterno Me las bendiga Gracias por siempre Acompañarme Es un placer Andarle aquí Con ustedes Nos miramos And kind En 14 dólares Muñequera también Adiós